bienvenidas a tu espacio silvana y más hoy te traigo estas hermosas blusas grandes porque no no son plus hermosas son grandes ideales para usarlas de esta manera lindas para usarlas para por fuera de la prenda que antes saber elegir una blusa a veces nos cuesta pero para que no nos cuesta hermosa tenemos que saber bien la contextura de nuestro cuerpo como es nuestro cuerpo y así utilizar estas hermosas blusas cuidar también nuestra ropa es bastante importante para que se nos vea implacable hará que la prenda dure más tiempo y luzca mejor pero a veces hay pequeños detallitos del día sin querer hacemos mal o una manchita o un mal cierre pero tenemos que tener cuidado a veces las telas son demasiado delicadas les jalamos un hilito es allí donde tenemos de que tener cuidado y así cuidar nuestras hermosas blusas 2021 y lucirlas de esta manera como pueden lavar una prenda de esas utiliza bien si la pasa a lavar a mano perfecto y si la pasa a lavar a lavadora porque es uno de los mayores errores que cometemos a la hora de lavar la ropa y poco a poco vamos dañando los tejidos es por eso que tenemos debemos de lavar la ropa por separado cuando decimos por separado es lavar los colores los colores por separado si son rosadas rosadas si son celestes celeste blanco blanco no metas en la lavadora prendas demasiado delicadas porque claro la va a arruinar cuidado con con el detergente que usas con la capacidad que tiene la lavadora o de calentamiento lava las camisetas estampadas de revés o sea al contrario evita que se pierda el dibujo para que no se no destiña va algo que tampoco es bueno es abusar de lavado sobre todo si no se hace a mano es muy frecuente usar una prenda durante un rato y al llegar a casa echas la echar a lavar aunque no esté sucia tengamos cuidado hermosa si queremos lucir siempre elegantes bonitas implacable con estas hermosas blusas 2021 para quitar manchas difíciles acá te voy a dejar un efecto casero que sé que te ayudará ya que a veces lo ideal es usar agua fría para evitar que se destiña la ropa o se encoja y si es posible usa un detergente para desprender esas prendas delicadas una vez que hayas lavado la prenda hay que escurrirla muy bien y no mezclarla con otra prenda húmeda para evitar que se destiña con las prendas con bases blancas y combinaciones con tonos oscuros camisetas deportivas o polo hay que tener especial cuidado no dejarlas en remojo estirarlas bien una vez escurridas para extremadamente seguro que si no como una mejora así estirando un poco escurridas que me